Música Mañana, 2 de abril, será el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo. Aquí en Uruguay, diversos colectivos vienen realizando desde hace tiempo una serie de reclamos. De hecho, hoy se presentaron ante Torre Ejecutiva con una carta, con el objetivo de que las autoridades atiendan estas inquietudes. Por ejemplo, aquí en Uruguay no hay un censo, no se sabe cuántas personas tienen autismo. Y además, las familias vienen reclamando más apoyo y recursos para la educación, por ejemplo, y la salud. De todo eso estaremos hablando esta noche. Bienvenidas, bienvenidos. Así comienza Lado B. Hola, ¿cómo están? Me llamo Julieta y les hablo desde el TUD. Quiero transmitirles un mensaje de la comunidad autista. Para los que no saben qué es el autismo, es un trastorno neurológico que dificulta las habilidades sociales y de comunicación. Y también a veces de resolución de problemas. Las personas con TEA, es decir, con trastornos del espectro autista. Hay muchas cosas que nos cuesta aprender o nos cuesta hacer rápido y nos estresamos fácil. Pero tenemos ciertas habilidades, es decir, cosas que nos resultan muy fáciles. Personalmente, en inglés, no tengo que hacer casi ningún esfuerzo. Es natural, es como respirar casi. Y la biología es mi pasión desde niña, sobre todo la anatomía del cuerpo humano. Y me encanta y también canto bastante bien. Soy Alejandro López, tengo 30 años. Ahora estoy entrenando, siempre entreno en mi casa. Me encanta salir a correr, hago deportes. Empecé a hacer deportes cuando yo estaba en la escuela, de chiquitito. Y sigo entrenando, corriendo. Y la verdad que a mí me encanta correr, todas las veces. Tengo pilas de medallas. Hoy se las mostré en casa. Me encantó mostrar las medallas. Cuando yo fui a las Olimpiadas, a Los Ángeles, no pude ir a Panamá porque quedé afuera. Y ahora tengo que esperar para el año que viene. La verdad que estoy muy feliz. Y esta noche vamos a hablar del tema y es por eso que nos acompaña en este momento la psicóloga Estela Abrochado, que es integrante de la Asociación Civil Encuentro TEA y también de la Federación de Autismo del Uruguay. Mamá de Leonardo, un joven con TEA. Estela, es un gusto tenerte aquí en Lado B. El gusto es mío. Perdón, psicopedagoga. Bien, perfecto. Si no, los psicólogas me van a matar. Bueno, muy bien. Muy bien la aclaración entonces. Estela, mencionaba recién en la introducción, hoy estuvieron en Torre Ejecutiva, presentaron una carta con una serie de reclamos, los recibió el Presidente de la República. ¿Qué respuesta tuvieron? ¿Cómo fue esa jornada? Bueno, el Presidente de la República se mostró muy abierto a la proclama que fue entregada por un padre y dos personas con TEA. Bueno, los recibió, tuvieron una buena charla y se comprometió dentro de lo posible a dar cuenta de los reclamos que tenemos en la proclama. Bueno, justamente, ¿no? De los reclamos yo mencionaba algo en la introducción. Bueno, ustedes vienen desde hace años reclamando. Concretamente, ¿qué es lo que están pidiendo? Bueno, primero, un censo. ¿Y por qué un censo? Porque no podemos implementar políticas públicas si no sabemos cuántas personas con autismo hay en el Uruguay. Todos son suposiciones. Entonces pedíamos que dentro de este próximo censo, que va a ser en el 2023, se introdujera por lo menos una pregunta que fuera sobre esto. Si hay una persona con autismo en la familia. No pretendemos que se diga ni la edad ni el sexo, pero sí un número como más grande para poder ir a pedir estas políticas públicas que tenemos en la proclama. ¿Tienen un cálculo estimado de cuántas personas con autismo hay en Uruguay? Y no, realmente se habla de, ponle, un nacimiento cada 69. Pero todo eso son conjeturas si no tenemos un número exacto. Ustedes entienden que el censo es fundamental para poder después diseñar políticas públicas enfocadas al tema. Mencionábamos recién, por ejemplo, hay distintas situaciones que se dan. Hay un tema que el diagnóstico lo hace un médico, no hay exámenes para llegar al diagnóstico. Exactamente. Y ahí entramos en un terreno que es bastante complejo, que es el terreno médico, en el sentido de que, no sé si todos los médicos están capacitados como para poder realizar este diagnóstico, ¿qué experiencia tienen ustedes en ese sentido? Y bueno, mira, muchas veces cuando el diagnóstico es precoz, el pediatra tiene ciertos despistas, pero siempre por la clínica, ¿no? Por ver determinadas exactitudes. Lo puede pasar a neuropediatra, lo puede pasar a un psiquiatra infantil, pero tiene que ser esa primera detección. Que hay estudios que dicen que inclusive a los 30 meses, cuando hay un autismo más severo, se pueden detectar. Y después empieza un largo periplo por parte de las familias. ¿Qué tiene que ver con los ajustes? Primero, con todo el tema de las medicaciones, los ajustes de medicación, que cuestan, porque cada persona es única. Es decir, no viene una receta para decir, bueno, medico para esta persona con autismo, igual que medico con otra. Ahora, entonces, al no haber, hay psiquiatras infantiles especializadas, sí, las hay, la doctora Garrido, la doctora Amado, pero después ya no. O sea, ¿falta capacitación, formación en el tema? Falta mucha capacitación y formación y no hay psiquiatras para el área de los adultos. Entonces, tampoco la hay en el área de la adolescencia. Y ese es un gran debe, porque después que hacemos... Estamos hablando que el diagnóstico es clave, obviamente, para poder... El diagnóstico es clave. El diagnóstico precoz es clave, pero también es que no haya exceso de medicación, que sea la medicación justa, y eso es complicado. Mencionemos, ¿no? Vale la pena aclararlo. El autismo es muy diverso. Exactamente. En todos los casos son muy particulares, no se puede generalizar. Y a partir de eso también el tratamiento no es el mismo tratamiento para todos. Era lo que yo te decía, ¿no? A partir de eso es importante el diagnóstico precoz también. Exactamente. Y la evolución de la persona con autismo. Porque no es que el niño con autismo vaya a ser igual o continuar igual a lo largo de toda su vida. Entonces, eso hay que cuidar también. Porque, digo, hay chats donde hay mamás de niños que están siempre con eso. Le doy esto, le doy lo más allá, me dijo fulanita. Y eso es muy angustiante. A las familias les angustia mucho. El diagnóstico ayuda a la persona con autismo y ayuda a su familia. ¿Ustedes sintieron discriminación por parte de los médicos, por ejemplo? Bueno, en mi caso no mucho, pero sí hay discriminación, no tanto en el tema médico, porque como no saben mucho, no es que discriminen. Pero a veces dicen que no, que no es así, que va a hablar después, que no sé cómo que minimizan esas cosas que las familias vemos, porque es nuestro hijo, lo vemos. Y a veces lo vemos en otros niños también y niñas. En el área de medicina yo no lo siento tanto como que haya esa discriminación. Sí la hay a veces en la atención médica. O sea, muchos de nuestros hijos e hijas no pueden esperar mucho tiempo en una consulta. Por un montón de motivos que hacen a su condición. El ministerio sacó el año pasado como una especie de guía de atención a la discapacidad y el primer fascículo fue sobre autismo. En esta guía se detallan un montón de cosas y fue hecho con sociedad civil, lo cual no es menor, porque no vale solo el punto de vista médico, tienen que estar las familias. Que son las que aportan las experiencias, obviamente. Y que son las que están todo el tiempo con las conversaciones. ¿Y esa guía contempla, por ejemplo, los tiempos de espera? Sí, sí, sí. ¿Es una mutualista? Eso lo pueden ver en la página del Ministerio de Salud Pública que está. Y ahora salió una guía odontológica. Porque es cierto, miedo al dentista la mayoría de nosotros tenemos. Pero imagínate cuando es una persona que tal vez tenga poca comprensión y hay que explicarle, hay que tomarse el tiempo de explicarle que son esas luces, que son, bueno, todo eso que es tan invasivo, ¿no? Este tema tiene distintas aristas, ¿no? Por un lado está el componente médico, está el componente educativo, que es uno de los reclamos que ustedes llevan adelante. Ese es un componente. Apostando a una educación inclusiva. ¿Cómo debería ser esa educación? Esa educación tendría que ser siempre bajo el paradigma del DUA, del diseño universal de aprendizaje. Tendría que ser transversal la discapacidad como tema durante toda la carrera del maestro, la maestra, del profesor. Porque está bien, se pueden hacer especificidades, se puede hacer cursos sobre TEA, sobre síndrome de Down, pero tiene que ser transversal. Porque la cabeza tiene que estar abierta. Y confiamos en que las nuevas generaciones vengan como, no con, a veces cuando nos dicen no tengo recursos, no, yo discrepo un poco con eso. Si uno no las tiene y quiere realmente hacer una inclusión, las busca. Hay tutoriales para todo. También hay tutoriales para DUA. Es tener una empatía con la persona que está del otro lado. ¿Y falta eso? ¿Notan que falta? Falta. Falta. El discurso de no estoy preparado, el discurso de no puede venir, tiene que ir a una escuela especial, tiene que venir una hora. No, no. Desde Sociedad Civil e Institución Nacional de Derechos Humanos hicimos toda una campaña el año pasado sobre lo que no nos pueden decir. ¿Por ejemplo? No nos pueden decir que no tienen lugar. No nos pueden decir falta de preparación. No nos pueden decir venga una hora o haga doble escolaridad. El derecho del niño y de la niña a tener una educación de calidad, una educación inclusiva, es un derecho que está en la Constitución de la República. ¿Y eso pasa habitualmente? Eso pasa mucho más habitualmente de lo que desearíamos. Y ahí volvemos a lo mismo, a la formación y a la capacitación que quizás están faltando en los docentes, en los maestros, en los centros educativos. Sí, los centros educativos en general. Siempre estamos a la buena voluntad de una maestra o un maestro. Y eso no puede ser. Tiene que ser una política de Estado, no una buena voluntad de alguien. Porque además, dependiendo del maestro, un año tiene una maestra o un maestro que incluye y al otro año le va a aparecer otro que no. Más allá de todas las historias de bullying que vienen después, ya más en la adolescencia. Y el bullying es otro tema que tenemos que tratar con mucha seriedad. Estela, ¿cómo es ser mamá de un niño, de un joven con TEA? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo es mi experiencia? Bueno, al igual que los médicos y las médicas y los maestros y las maestras, tenemos que aprender. En ese caso, ¿a qué edad le diagnosticaron a Leonardo? En el caso de Leonardo fue a los ocho años. Primero la psicóloga vio pistas y después un diagnóstico de un psiquiatra. Y cambiar la cabeza. Cambiar la cabeza porque no es lo mismo que te digan que tu hijo tiene al año autismo, a que tú veas un niño perfectamente funcional en un montón de cosas, pero que sí sospechás que tiene algunas cosas que no son iguales a los demás. Y bueno, hay que cambiar la cabeza. Y cuando vos sospechabas y consultabas, ¿qué respuestas tenías a los ocho años, por ejemplo? Y las respuestas eran, bueno, por ejemplo, Leonardo habló enseguida. Tuvo un desarrollo en ese sentido normal. Pero sí, tenía ecolalias, sí tenía intereses muy restringidos, tenía algunos movimientos extraños. Y siempre me decían, no, lo que pasa, que va a cambiar, va a crecer. Y uno siempre se queda con aquello de que, mi madre, yo vengo de una familia enorme. Vi un montón de niños en mi vida. Entonces no era igual que los otros niños. Y bueno, cuando llega ese diagnóstico, hay que cambiar la cabeza. Hay que abrirla, hay que sentarse, hay que pensar. ¿Eso sentiste cuando te llegó el diagnóstico? Sí. ¿Esa fue la reacción que tuviste? Sí, pero también fue un poco de alivio. Porque hasta hace entonces mi hijo era el que pegaba, el que no se adaptaba, el que salía de lo común. Al tener un diagnóstico, bueno, entonces tiene una razón de ser. No, no, no es el nene maleducado, no, no, tiene una razón de ser. Y bueno, y a partir de ahí uno empieza las luchas, estas que te digo, en la educación, en todo lo demás. En ese caso, si se quiere, te encontraste con un médico, una médica, que logró dar con ese diagnóstico, por lo que hablábamos recién, que a veces los médicos no logran descifrar. En tu caso se puede decir que contaste con esa fortuna, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Y eso fue clave, un punto de partida, para que después Leonardo pudiera hacer un tratamiento y encararlo de otra manera. Claro, y para ayudar también a las familias, porque la labor del psiquiatra no es solo, y la del psicólogo o psicóloga, no es solo para la persona, sino es también para las familias. Bueno, ahí estás tocando un tema clave, que es parte de esta carta que ustedes presentaron a Torra Ejecutiva, es uno de los puntos, que habla del apoyo a las familias, porque las familias llevan un proceso de desgaste también para acompañar a la persona, el hijo en este caso. Me imagino que debes haber pasado por esa situación también. Sí, claro, porque los tratamientos son muchos. Siempre es preferible que no hagan tantos tratamientos, pero que sí hagan algunos puntuales que son mejores. Y también es un desgaste el llevar y traer, es un desgaste físico, anímico, y también hay un tema de dinero. Si la persona no cuenta con una pensión, no recibe las AYEC, las ayudas extraordinarias. Entonces, todo eso tiene que ser pago por la familia. Y toda esa otra presión que reciben las familias, es fundamental que entiendan que hay que cuidar al cuidador. Entonces, una forma de cuidar al cuidador también es con la figura de los asistentes personales, de los apoyos pedagógicos. En mi caso no fue tan así, pero sí conozco muchos casos donde las madres tuvieron que dejar de trabajar. Y digo las madres porque no es que los padres no estén presentes, pero por lo general estamos las mamás. Sí, por lo general el sistema de cuidados recae sobre las mujeres en este caso. Pasan en Uruguay. Bueno, y eso es el otro tema, que los cuidadores, tienen que estar capacitados. Esos asistentes personales recién ahora se están capacitando. Porque no es lo mismo ser asistente personal para una persona con autismo que ser asistente personal para una persona que es no válida y que hay que ayudarle a hacer todo. En ese caso, en ese sentido, ustedes reclaman apoyo concretamente del Estado a los tratamientos. Recién mencionábamos, ¿no? No se puede generalizar los tratamientos. Eso varía mucho dependiendo del caso. Y depende del apoyo que se pueda tener una pensión o no. Pero estamos hablando por lo general de tratamientos que son costosos para muchas familias. Claro, sí, sí. Porque en el área están desde las fonoaudiólogas al principio, psicomotricistas, las terapeutas ocupacionales ahora, que es una figura que es bien importante, pero todo eso tiene un costo. Y evidentemente los profesionales tienen que cobrar por lo que dan. Y la gran mayoría de las familias no puede hacer frente a esos tratamientos. Entonces, sí, le reclamamos al Estado que, bueno, que ayude, que dé rubros y otra vez tenemos que saber cuántos son para poder hacer todos esos reclamos. Sí, para ir con una cifra concreta de qué es lo que se necesita, por ejemplo. Recién mencionábamos la salud, la educación. Hay otro aspecto importante que es el aspecto laboral, el trabajo, la inclusión al mercado laboral. En ese sentido, ¿qué experiencia tienen ustedes y qué es lo que reclaman también? Bueno, en ese sentido se está trabajando desde la Comisión Nacional Honoraria, que es la parte de la ley 18.651, que en realidad es solo para el Estado. y eso es la parte que hace la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad. ¿Qué hacemos? Bueno, desde la subcomisión laboral tenemos conversaciones, por ejemplo, con todos aquellos organismos que van a realizar un llamado para la discapacidad y les presentamos como... Es una cartilla de apoyos, tanto para las personas con discapacidad sensorial, motriz, y logramos este año, desde el año pasado, incorporar la figura del apoyo para la persona con autismo. Así como hay el intérprete de lengua de señas para las personas sordas, esta sería una figura de apoyo, no para que le haga, le resuelva lo que está en... Ay, no me sale la palabra. Ay, quedé cortada. Bueno. ¿Que le resuelva la situación de cada uno? Sí, no, 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 cuando van a dar el concurso. No es que le hagan el concurso, pero sí que lo apoyen. Que lo interpreten, que lo... Pero que lo guíen, porque las personas con autismo muchas veces no tienen facilidad o uno de sus déficits son las funciones ejecutivas. Y en las funciones ejecutivas está la organización, la deliberación, sería ese el apoyo. Por supuesto que no se trata de que le hagan el concurso, ni mucho menos, pero ese es un apoyo que hasta hace un tiempo no se reconocía. Hoy sí, hoy se logra eso. Hoy estamos de a poquito lográndolo. De a poquito estamos viendo que Banco República, Banco Central, que son organismos que tienen ya inclusiones, pero bueno, nosotros queremos que incluyan en todos lados. Otra cosa es la inclusión en el área de los privados, que eso corre por otra ley. Esa es la Comisión Nacional de Inclusión Laboral, creada en 2018, y eso ya es otro cantar, y la Comisión Nacional Honoraria de la Discapacidad es para la parte del 4% que aplica al Estado. ¿Y en el ámbito privado se da o no? En el ámbito privado se da también, pero está siendo más lenta la implementación, porque corre por otros perfiles, las empresas tienen que estar registradas, y bueno, yo estoy más en la Comisión Nacional Honoraria, pero hemos tenido buenas respuestas. Y también esperamos que puedan contar con un operador laboral después de que entren a trabajar. ¿Por qué? Porque todo esto de ubicarse en el lugar de trabajo implica, de nuevo, funciones ejecutivas. No es que va a estar siempre al lado de la persona, pero sí mientras aprende a desarrollar su función. Como una referencia, como un guía para tener ese caso. Sí, por supuesto, no va a ser un apoyo para siempre. Pero al menos en la etapa en la que se está iniciando el mercado. Tiene que saber, exacto, para que no quede perdido en una función. Tiene que saber qué va a ser, cuándo lo va a ser. Estamos hablando de una etapa y una fase fundamental, la del trabajo para cualquier persona. Pero en este caso también termina siendo una ayuda para la familia. El hecho de que la persona se pueda insertar en el mercado laboral. Estamos hablando de esa situación que puede generar, no solo para la persona de poder trabajar, de compartir con otros compañeros, sino para el aliento que significa para la familia que está día a día con él. Claro. El trabajar le hace bien a todo el mundo. Le hace bien porque te hace sentir útil formar parte de una comunidad, relacionarte con otros. Y sí, para la familia ese es. Que salga la persona a trabajar son horas que está fuera de su hogar haciendo algo útil. Y también los ingresos, que no son una cuestión menor. Estela, te propongo hacer una pausa y seguimos hablando después. No se vayan bien, ya seguimos aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos en vivo aquí en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad. Estela, uno de los temas que hablábamos también es la falta de información. De hecho, este tipo de días sirven como para poder charlar del tema. Estamos charlando, de hecho, aquí, ¿no? También en los últimos tiempos se ha encarado de diversas maneras. Hay distintas series, por ejemplo, de televisión. Algunas se pueden ver en distintas plataformas que encaran el tema. ¿Vos creés que igual de todos modos falta hablar un poco más y que le llega la información a la población para evitar, entre otras cosas, lo que hablábamos recién, la discriminación, los prejuicios? ¿Falta un poco más de información? Falta mucha información. Porque en muchas series hay como clichés, ¿no? El médico súper inteligente, el, no sé. Inclusive, yo escuchaba cosas como que Einstein sería autista. Es decir, no sé qué sé. Mozart. Primero que los diagnósticos no se los hicieron. Así que es una mera suposición. Que me disculpen las personas que lo dicen, pero es una mera suposición. Basado, no sé. No sé cuál es la base científica de esos supuestos. Entonces, hay veces que esos clichés no nos ayudan. No necesariamente las personas con autismo son súper inteligentes. A veces, como están muy centrados en determinados intereses, vemos que hablan de forma muy sistemática de esos intereses. Un interés puntual de un tema puntual. Exacto. Por ejemplo, son unos expertos en dinosaurios. Son chiquitos, por supuesto. ¿Por qué los dinosaurios? Bueno, hay toda una teoría que es porque los dinosaurios no cambian. Los dinosaurios son esos que hay y no va a haber ningún otro porque se extinguieron. Entonces, les da seguridad todo lo que no cambia. Claro. Pero el que tú seas muy experto en algo, no te hace que seas súper dotado. Sí. Ahí está el ejemplo de la serie atípica, el que el personaje es experto en pingüinos, por ejemplo, y es súper dotado y todo su conocimiento lo desarrolla en esa área. Un poco lo que decías. Lo que pasa es que, claro, la superdotación es otra cosa. La persona con superdotación es en todo. No es en un área sola. Sí, sí. También las personas con superdotación sufren discriminación en la escuela, pero eso sería otro, para otro panel con otros expertos. Entonces, eso primero. Eso no favorece a las personas con autismo. Ni tampoco favorece a sus familias, porque les crea angustia. Bueno, entonces mi hijo, si no llega a ser Einstein. A ver, ¿cuántos de nosotros podemos ser Einstein? Yo, por lo menos. Nada. Entonces, esas series no están mal, pero tampoco tienen que ser tomadas como algo que es lo que realmente son las personas con autismo. Entonces, falta mucha, mucha información, porque además creemos siempre lo mismo. Bueno, 2 de abril. Pasamos una semana hablando del autismo. ¿Y después qué? ¿O antes qué? ¿Entiendes? Por eso las reivindicaciones. Por eso el que en educación se haga lugar, que la parte de los médicos se enteren. Pero no solo el día del autismo. Bien, que sea algo más permanente, que dure todo el año y que se pueda hablar. Pero es que tendría que ser siempre, claro. Y a tener estos reclamos. Y a propósito de los reclamos, nos quedaba también un tema importante, que es el de la vivienda. ¿En ese sentido qué es lo que ustedes están pidiendo? Bueno, eso también se han visto en otros lugares del mundo como experimentos o formas de hacer las cosas, que son las viviendas tuteladas. En el Uruguay todavía eso no existe. Tenemos algunas experiencias, sí, en el área de salud mental, donde varias personas conviven en un espacio y que viene a ser como una especie de hostel. Se hacen todo y tienen monitores que van por la medicación para ver si están compensados, pero eso todavía no tenemos en el área del autismo. Esa podría ser una forma. Siempre con alguien que los acompañara, no permanentemente, porque tal vez no necesiten, dependiendo del autismo o de su forma. Pero eso también implica dinero. Porque quién se va a hacer cargo de esas viviendas, quién va a dar espacios, inmuebles. Esas son todas cosas que también forman parte del reclamo. Bien. En el cierre, Estela, te agradecemos muchísimo tu presencia, tu testimonio, que sirve y mucho, obviamente, para informarnos y para entender un poco más la realidad sobre el autismo aquí en el Uruguay y en el mundo. Pero nos vamos a ir con música, si te parece, porque Fabián Marquisio, músico uruguayo, papá de un niño con TEA también, compuso una canción dedicada a este Día Mundial del Autismo. Nos grabó un video, así que nos vamos a ir con eso. ¿Te parece? Te agradecemos mucho. Nosotros nos vamos, nos vamos con la música. Usted se queda en la pantalla de TV Ciudad y volvemos en vivo el lunes a las 20 horas. Que pasen bien. Gracias. ¿Cómo están? Les habla Fabián Marquisio. Y mañana, 2 de abril, es el Día Internacional de Concientización del Autismo. ¿Y por qué es tan importante? Porque es un día que nos ayuda mucho a vencer a nuestro gran enemigo, que es la ignorancia. Como padre de un niño con autismo, lo que más quiero es que esta sociedad conozca, sepa y aprenda cómo tratarlo, cómo incluirlo. Cómo lograr que mi hijo y que tantos niños y niñas puedan acceder a una educación, puedan acceder a vivir en sociedad como cualquiera. Por eso es importante que aprendamos, por eso es importante que hablemos de autismo, por eso es importante que hablemos de inclusión. Y algún día dejaremos de hablar de ella, de la inclusión. Porque mientras hablemos de inclusión, es porque hay excluidos. Entonces, algún día dejaremos de mencionar esta palabra y pasaremos a hablar de convivencia. Entonces, mañana, 2 de abril, Día Internacional del Autismo, ponete algo azul, poné algo azul en tu ventana, habla sobre autismo, contale a alguien sobre el autismo. Gracias por este espacio, un saludo enorme a mis amigos del lado B, y los voy a dejar escuchando una canción que cuenta un poquito lo que es ser padre de un niño con autismo. Ser padre de un niño autista no es entrar en otro mundo, es nadar en lo profundo de su mente equilibrista. Cambiar el punto de vista de toda la sociedad es luchar contra la crueldad de las mentes ignorantes, es disfrutar cada instante de su afecto y su bondad. Es tener necesidad de anotarlo en una escuela, porque es un niño con TEA, que podría ser tu hijo quizá. No te mire fijo, prestándote su atención, y aunque su corazón azul de un rojo latente, su amor es tan sorprendente que no tiene explicación. Verás que tengo razón, solo déjate llevar, si un día estás en el mar, en el super o en el cine. No jugues, no discrimines, si un chiquito te golpea, quizá sea un niño con TEA, volando por su planeta. Un padre solo desea que su hijo le sonría, disfrutar su compañía, hablarse con la mirada y reírse a carcajadas. Olvidar el egoísmo y vivir el heroísmo de los héroes de verdad, no podrá la sociedad lo que no pudo el autismo. ¡Suscríbete al canal!